MIRE EN NORWEIS NOO cura al Norwex pura al Norwez porfori, cura al Norwe before stop als Norwez Norwez en 10 segundos MIRE EN NORWEIS por la ruta o ya pasando 5 voy a puxar buscar por el caminho norte 5 4 3 2 1 profundo al Norwex muchachos profundo al Norwex porfor profundo al Norwez profundo al Norwez profundo al Norwez porfor profundo al Norwez más daño profundo al Norwez porfor buen daño buen daño Carajo buen daño y que hay tienes ver ahora centros de esta hora Norse達 full kite sureste full kite sureste estamos re bien por favor están defensivos al West, por favor, y abranse al este, abranse al este por la ruta abranse un poco al este, abranse un poco al este, busquen el spam, busquen el spam, busquen el spam ok caminen norte de la ruta, caminen norte de la ruta, busquen el punto azul, busquen el punto azul miren Norwest, miren Norwest, miren Norwest caminen en norwest, norwest es lo que indique, 7, 6, profundo, 5, 4, en esos tanques de alante, 3, 2, 1, en los tanques de alante, por favor, en los tanques de alante, 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 en los tanques de Horizonte por el camino. Vos a pushar a Nightitch e otra vez imbele la aulaôtel .. Norbec por la ruta norbec, estoy pushando a Nightitch УZ НорBn and' a Nortel Kighten sureste ahora Abrekurf離le Donde esta donde estas? Vení Suleste, vení Suleste, busquen el Span, agarrense un poco Suleste, agarrense un poco Suleste y Stop el Norwez. Miren Norwez. Curas al Norwez. Curas al Norweez. Por favor. Curas al Norwez. Top al Norwez. Norwez. Norwez en 10 segundos. Miren Norwez. Por la ruta. Voy a ir pasando. 5. Voy a puñar mur de camino norte. 5. 3. 2. 1. Profundo al Norwez. Profundo al Norwez por favor. Profundo al Norwez. Mas ens daños que profundo al Norwez por favor. Buen daños, buen daños. Carajo buen daño. Y Kaytén sureste ahora. Importante ahora. Full Kai sureste. Estamos re bien. En busca del spam por favor mins expense. El alba sirve un montón, weón. Vengan weón, vengan weón, vengan weón, miren sur weón, miren sur weón, miren sur weón, 7 segundos en la subida, 5, cura, cura, explítenme sur este, explítenme este, el weón, 5, 4, la subida, 3, 2, 1, weón en la subida, 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 weón en la busquen el spam, busquen el spam monten, 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 monten monten vamos sur, vamos sur vamos sur, vamos sur monten, monten, monten y sur vamos a rotar entrando al terreno ok están desmontados ok vaquen sureste yo estoy al este del terry tratando de agarrar la posición pero mighty frog esta dentro del terry escuchame vaquen sureste, vaquen este se montaron, se montaron se están saliendo creo si están saliendo ok vengan sur west, vengan sur west 40 segundos, vengan sur west, vengan sur west vengan sur west, vengan sur west ok entren al terry por el este entregan al terry por el este que están despegando por west ok, le monten y pin, le monten y pin le monten y pin, le monten y pin le monten y pin, le monten y pin miren west, miren west, miren west caminen west, caminen west ok, hold, hold, hold hold, hold atentos stopper al west en 5 segundos al west, profundo 7, stopper, 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 que no me entre el engage que no me entre el engage que no me entre el engage no gasten la G, no gasten la G, ok preparen west, preparen west, 10 segundos 7, 6, claymea agente 5, 4, 3, 2, 1, full west full west, full west, daño al west full daño al west, full daño al west super bien muchachos super bien, ahora caite en sureste claymea agente, claymea que no me pasen el choque que no me pasen el choque que no me pasen el choque, que no me pasen el choque estoy holdeando, estoy holdeando holdean, holdean, preparen 1 segundo a carga al west que no me pasen, que no me corten el claiming nor west lo que indique, 7, miren west 6, 5, 4, 3, 2, 1 west muchachos, west ahora, west en el choque al west, por favor, daño en el choque al west daño en el choque al west, por favor va a morir ok, ok salí 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 a Terry salí a Terry salí a Terry salí a Terry Dios vale montamos y nos vamos vamos monten, monten hueon, es toda una locura boludo ¡Vámonos! ¡Furga todo, webo! ¿Vinieron corriendo? Salen esta gente ¡Qué asco, webo! Estoy saliendo de nuevo, estoy saliendo de nuevo Estoy muerto, voy saliendo de nuevo